Cuando dolió tu padre Al azar de mis amores Tú venías en camino Y pronto verías la luz Cuando lloré por eso A tu recuerdo al azar mío Era tu fin estanta Fue tu misma nobleza De todo corazón De todo, todo igual que tú Cuando ibas a nacer Yo presentí una desgracia Tu madre llena fina Al salir tú se murió Yo la miré sufrir Y otra vez lloré mis lágrimas Y tú muy chiquitito Quedaste un orfanito También sin padre y madre En el mundo igual que yo Llevaré tu recuerdo Muy dentro de mi pecho El día que el destino Me marque mi final Yo moriré contento Porque después de muerto Te seguiré queriendo Mi huérfano al azar Los huérfanos sin rumbo Ambos fuimos en la vida Tuvimos amistad La más sincera La más leal Ganamos mucha plata Mucha fama Mucha envidia También llevo sus patas Y con distintas varas Esperando mi orden Como siempre Pa' ganar Llevaré tu recuerdo Muy dentro de mi pecho El día que el destino Me marque mi final Yo moriré contento Porque después de muerto Te seguiré queriendo Mi huérfano al azar El día que el destino Es danz